Son tiempos difíciles para quienes carecen de un seguro médico y estabilidad económica. La buena noticia es que el Plan de Salud de Oregon, a través de Neighbor Impact, brinda asesoría bilingüe sobre sus planes de salud. Lo mejor es que OHP cuenta con mayor cobertura para niños y mujeres embarazadas, sin importar su estatus migratorio. Además, niños viviendo en una familia de cuatro con ingresos de hasta $6,600 al mes pueden calificar para estos beneficios. No deje pasar más tiempo. Hable hoy con un agente de Neighbor Impact. Visite www.neighborimpact.org.